En reaccionar acerca del anuncio del presidente Trump fue el congresista demócrata por Arizona, Rubén Gallego. Exactamente, está vía telefónica con nosotros, congresista, mandó usted un comunicado de prensa hace unos minutos diciendo que no sería apropiado enviar militares a la frontera, usted mismo es veterano, ¿por qué no? Pues primero, muchas gracias por tenerme, pero primero, nosotros tenemos un ejército para proteger a este país contra países y contra el terrorismo, no para usarlos en nuestras calles aquí en el país, es contra la idea de la Constitución, es contra la idea de los derechos de ciudadanos para usar el ejército para cosas que deben ser la posición y el poder nada más con la policía o con la policía federal. Primero, segunda razón es porque nosotros no tenemos los fundos ni tiempo, ni tampoco tenemos suficientes tropas para cumplir esta misión. Yo estoy en la Cámara de Representantes, estoy en el Comité de Fuerzas Armadas y siempre estoy hablando con todos los generales y me dicen que no tenemos dinero, que no tenemos suficiente tiempo, que no tenemos tiempo para entrenar nuestras fuerzas. Ahora vamos a mandar miles de nuestras tropas y soldados a la frontera para que se puedan quedar en el desierto donde no necesitamos esas fuerzas porque la frontera no está tan peligrosa, los migrantes no están cruzando tanto como antes y por qué vamos a mandar a estos hombres ahí, pues nada más porque el presidente dice que necesita algo, pero necesitamos algo, pero el problema es que nada más necesitamos, es una solución política por él. Ok, nos queda muy claro eso. Con referencia a este mismo tema que estamos tocando ahorita, representante, ¿cómo se vería afectado, cree usted, específicamente la circunscripción que usted está representando, su estado, Arizona? Dígame otra vez. ¿Cómo se vería afectado su estado al cual usted está representando, Arizona, en el caso de que llegue, por ejemplo, la Guardia Nacional hacia ese sector? Pues mire, lo que va a pasar aquí es que nosotros tenemos muchas ciudades más en la frontera que aceptan mucho dinero de turismo y también de industria. Cuando tenemos muchas tropas, estos soldados en la frontera, vamos a tener menos turismo ahí en la frontera, vamos a tener menos, la industria va a estar menos también porque va a ser más difícil pasar las trocas o lo que necesitamos para la industria. Y también yo creo que no va a cambiar nada cuando viene la seguridad a la frontera. La frontera en Arizona ya está, y no hay muchos gran problemas que tenemos ahí. Y al mismo tiempo, lo que va a decir a todo el mundo es que en mi estado, Arizona, es un estado muy peligroso. Pero cuando usted visita esas fronteras, las ciudades son más seguras de todo el país en los Estados Unidos. Congresista, y para cerrar, en pocas palabras, para que la gente lo entienda bien, ¿hay una diferencia entre ejércitos, entre los militares, por ejemplo, del Army, que conoce todo el mundo, y la Guardia Nacional, o para usted vendrían siendo lo mismo? ¿Cuál es la salvedad que podría hacer el presidente? Mira, hay un poquito de diferencia, pero el problema es lo mismo, porque van a usar los mismos fundos que vienen del gobierno federal. Y esos fundos deben de usar, por ejemplo, para mandar al ejército a Europa para parar a Rusia. Los podemos mandarlos a Corea para parar a Norte Corea. Esos son los mismos fundos que usan. Y al mismo tiempo, si la guardia puede estar ahí en la frontera, pero no van a tener el derecho de arrestar a alguien. Nada más, otra vez, no vamos a usar dinero, vamos a usar tiempo para que podamos arreglar un problema política, no un problema de seguridad. Congresista, con su experiencia, tiene usted un doctorado de la Universidad de Harvard en Relaciones Internacionales. ¿Cómo cree usted que esto va a afectar la relación de Estados Unidos y México si en realidad Estados Unidos sí envía militares a la frontera? Pues yo creo que primero va a afectar las elecciones en México. Hay unas elecciones que van a venir este julio en México que yo creo que alguien puede ganar esa elección, que no creo que nosotros vamos a tener buenas relaciones porque ellos van a correr contra los Estados Unidos. Número dos, yo creo que también en otras partes del mundo, otros países van a decir que los Estados Unidos no tienen un buen líder y que no entiende que es los problemas de seguridad del mundo, que son real, y que también no podemos confiar en los Estados Unidos porque van a estar jugando en la frontera. El congresista demócrata Rubén Gallego conversando telefónicamente con la edición digital a esta hora con referencia a las palabras del presidente Trump de esta mañana. Agradecemos esta conversación en directo con nosotros a esta hora a través de las pantallas de la televisión. Gracias.